Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana hablo de confianza y concretamente del estudio Edelman Trust 2020, el estudio más importante sobre confianza realizado en el mundo con más de 34.000 encuestas en 28 países. Lo que mide este estudio básicamente es nuestro nivel de confianza en las instituciones, entendidas como las ONGs, las empresas, los gobiernos y los medios, las cuatro grandes pilares de las instituciones que de alguna manera representan en el mundo. Pues bien, lo que ha pasado este año, el título del estudio es ética y competencias son los vectores máximos de confianza y esto es algo bastante novedoso con respecto a otros años. El estudio analiza muchos otros factores como por ejemplo nuestro inicio de desconfianza respecto al capitalismo, cosa que no había pasado nunca antes y muchos otros datos que espero que podáis leer en el post de esta semana. Detrás mío está el pabellón Nis van der Rohe de Barcelona. Os veo la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.